Mi nombre es Julián Cadena, Product Manager de la Línea de Procesos. El día de hoy nos encontramos en el club con familiar Los Lagos, realizando la instalación de nuestro equipo BL-121-10, medidor de pH y ORP, el cual está haciendo un control de cloro y pH en nuestras piscinas en el club. Nuestro equipo se suministra con una sonda digital, la cual contiene sensores de pH y ORP, en donde le envía la señal digital a nuestro equipo, donde éste toma la decisión de dosificar un ácido o un hipoclorito para así mismo ser inyectados en el suministro a los inyectores que van a la piscina. ¡Gracias!